Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quien sabe a qué pasará, morirá. Ya madre, tranquila. Ya regresé. ¿Y sabe qué? Hablé con Diana. Si lo hubiera visto. Ya me dijo que la puedo volver a buscar. Si le diera la mirada. Ya todavía me ama, mamá. Todavía. Habla a mí como tan deseo. Cómo decirte, mi hija, que te quiero. Cómo decirte que te amo. Amo. Te amo. Te amo, mi amor. Con mucho cuidado. Toca por ese caminito. Por favor. ¿No la están sacudiendo mucho? Creo que... Sí. Bueno, por allá. ¿Usted ha visto a mi mamá? No ha salido de la casa en todos los días. Bueno. Mamá, ya llegamos. Pongámosla en la silla de ruedas. Yo creo que es mucho mejor. Con mucho cuidado. Es mejor que la frenemos. Yo creo que lo mejor es que te quedes en mi cuarto para que te pueda cuidar bien. Mamá, todo esto es una exageración. Yo podía caminar. No, no es ninguna exageración lo que tenga que ver contigo. Y ahora que estás acá, te voy a cuidar con todo mi amor. Ven y te ayudo. Muchísimas gracias. Gracias. Con cuidado. Eso. Despacio, despacio. Ya, tranquila. Mamá, gracias otra vez por no haber dicho por dónde salió Victorino. Ya te lo dije. Lo hice por ti. Pero vas a tener que olvidarlo. Esa historia no puede ser. Ay, mamá, yo... No, no vamos a discutir. Estoy un poquito preocupada por mi mamá. La voy a buscar. ¿Vas a estar bien? Sí. Bueno. Gracias. Camilo. Camilo, estás igual de loco que tu hermano que estás haciendo acá. Pudieron verte. Pero no lo hicieron. Mi hermano me contó cómo llegar a su casa y cómo entrar. No se preocupe. A ver, Camilo, ¿qué puedo hacer por ti? Ayudarme. Ayudarme a encontrar a mi hermano. ¿Tu hermano? Bueno, hace menos de una hora lo vi en el hospital. ¿Y después? Y después, no sé, no sé si lo atraparon, no sé si se escapó, no sé si los vigilantes lo reportaron con la policía, no sé. Ay, su abuela, nada. ¿Nada de qué, mamá? Nada que quiere abrir. Mira, Diana, yo creo que fue muy mala idea que mientras yo estuviera en Perú tú le enseñaras lo del Internet. Se la pasa chateando con una cantidad de señores. ¿Tú estás bien? ¿Quieres algo? ¿Te traigo algo de tomar? Yo estoy bien, mamá. No te preocupes. Una cobija, ¿no? ¿Saguro? Sí. Ay, Victorino, yo no soy capaz de darle la cara a tu mamá. No, no te preocupes. Al contrario. Deberíamos aprovechar que no hay nadie en la casa. ¿Por qué no subimos? Vamos al cuarto de mis padres. ¿Qué? Sí, la cama es comodísima. No, estás loco, Victorino. ¿Por qué no más bien vas y buscas a tu papá, ¿sí? No. Ay, no. Bueno. Entonces, otra propuesta. Vamos a un lugar de esos a los que van los novios. Un lugar donde podamos estar solos. ¿Qué? Vamos a un hotel. Pero tiene que ser uno barato porque no tengo mucho dinero. Ay, no. No, a mí no me gustan esas cosas. ¿Por qué? No, porque no. A mí me han dicho que las energías de ese lugar... ¿Pero qué? Todo cochino. Ay, no. No, pero mira, tus energías limpian todo. Eso es como un antiséptico espiritual. Tú llegas y eso... Así como magia. ¿Qué pasó? ¿Podrían entrar fácil? Sí, sí, sí. Nos dieron una llave de este mismo piso. Dijimos que nos queríamos divertir las cosas. Vale, vale, vale. ¿Y dónde está? En el baño. Preciosa. Amor. Aquí estoy. Esperándote. Uy, qué delicia. Me asusté. Yo pensaba que te habías ido, que te habías arrepentido. Ay, ¿cómo se te ocurre? Por nada del mundo me perdería lo que va a pasar acá. Lo mismo digo yo. Ay, pero juguemos antes, ¿sí? ¿Ah, sí? Es que a mí no me gusta empezar sin precalentamiento. ¿Ah? Lo que tú quieras. Ay. Bueno, pero yo quiero ser dominante. ¿Sí? Sí. Sí. Así que... Ay, a la cama. Qué bello. Date vuelta, ¿sí? Sí. Sí. Ay, eso. ¿Qué vas a hacer? Ay. Qué rico, mi amor. Es una diosa. ¿Y qué me vas a hacer? Ay, algo muy excitante. ¿Ah, sí? A ver la manito. Ay, pero espera. Eh, a mí no me gusta mucho el sábado mazuchillo, ¿no? Así que cuando yo te diga que me sueltas, me sueltas, ¿vale? Ay, claro que sí, mi amor. Qué rico, mi amor. Tú eres una diosa. Ay, a ver. Me encanta. Me encanta. ¿Sabes qué? Cuando salgamos de aquí te voy a invitar lo que quieras. Te voy a comprar lo que quieras y vamos a comer donde tú quieras. Ay, sí. Qué rico, un pollito. Vale. ¡Victorino! ¡Victorino! Me traes corriendo como una loca. Lo siento, niña, pero yo a usted no la conozco. ¡Ay, Victorino! ¡Victorino! ¡Policía! ¡Policía, la atrapé! ¡Ya me está siguiendo! ¡Policía! ¡Ay, Victorino! Disculpe, ¿usted conoce a Valeria? No, 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 no la conozco. Yo soy Violeta. ¡Violeta! ¿Violeta? Sí, Violeta. Mírame la boca. Violeta, Victorino. ¡Violeta! ¿Y eso? No sé, quise hacerlo. Ay, bueno. ¿Te parece si nos vamos ya para la casa, Victorino? Valeria. Valeria. Valeria, tengo que encontrar a Valeria. ¿Sabes qué, Victorino? Espero que te acuerdes cómo llegar al asadero. Allá te vas a estar esperando. La edad de sol en número 1, todo nuestro es algo mágico. Es un amor tranquilo. Se nos ha vuelto tárgalo. Querer es mi pecado. Es mi único destino. No hay nada que yo pueda resolver. Porque ese amor... Es un amor prohibido El tiempo no ayudó No tiene sentido Porque ese amor Es un amor prohibido Ahí está la pupurrufa esa Y ven, de pollos no te lo puedo creer, qué asco Pues nos vamos a quedar aquí todo el día O sea que nuestra alianza sigue firme Muy en firme, Francesca Y perdónalo de la ceja No te preocupes que Tita y Rubén me van a dejar perfecta de nuevo Acuérdate que no me gusta que me amarren mucho, ¿no? Tranquilo Además te tengo una sorpresa ¿Ah, sí? Sí ¿Y eso? Invité a unas amigas a que vinieran ¿Qué tal? Muy rico, pero yo no sé si voy a poder Porque esta semana he tenido mucho sexo Ay, pero si son divinas Ah, bueno Vas a ver Qué rico Por ahora no quiero que las vean ¿Bueno? Está bien Uy Sigan Saluden, niñas Hola ¿Ustedes? ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Qué me van a hacer? ¡Auxilio! Parece que nadie se quiere perder lo que va a pasar en esta habitación No 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 O No ¡Suscríbete al canal!